Cuando a la vida le faltas tanto Le faltas tirado, nada de nada Para volverte, si crees de nada Cambió mi suerte, sin darme cuenta Cambió mi abrazo Voy siguiéndome así, tal y herente No preguntes cuánto te va a hacer si se siente Solo una vez fui la valiente No fui a separarme de ti Conmigo así, tal y herente Maldita la hora, maldita la hora de verte ¿Quién le gritó la palabra a este silencio? 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 ¿Quién le gritó la palabra a este silencio?